¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos en este viernes ya inicio de fin de semana. Mi nombre es Sucio Ortega, vamos a arrancar con toda la información meteorológica. Es muy importante que pongamos atención en especial en este día porque, bueno, tenemos un nuevo sistema frontal ya en la parte noreste del territorio y este, bueno, vendrá a afectar en las próximas horas ya aquí a nuestra zona sur de Tamaulipas. Vamos a platicarlo en general, vemos este mapa satélite que nos brinda el Servicio Meteorológico Nacional. Frente frío número 41 al momento se encuentra en la parte norte y noreste del territorio y ya en las próximas horas o de hecho desde estas primeras horas de viernes desplazándose por los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y para finalizar este día este frente frío número 41 ya estará abarcando toda la parte noreste y oriente del territorio nacional, favoreciendo las condiciones de vientos, descenso en la temperatura y también evento de norte para el litoral de Tamaulipas y de Veracruz. Y es que este frente frío número 41 no viene solo, viene acompañado de una masa de aire polar que, bueno, viene a favorecer a las cuestiones de los vientos de norte y al descenso en las temperaturas. Este frente frío trae consigo también un evento de norte, vientos fuertes, descenso marcado en las temperaturas y por supuesto vemos que está interactuando al momento con una corriente en chorro polar, en las próximas horas también con una corriente en chorro subtropical que favorece a estas condiciones. Este frente frío se va a extender, como ya lo mencionaba, en el norte y noreste del territorio. También afectará a la parte norte de nuestra República Mexicana y precisamente en esta parte del territorio nacional en el noroeste de México, que es lo que tendremos, vientos fuertes provocados a estas corrientes en chorro, a una vaguada polar y se estará haciendo presente también para este día y este fin de semana la décima tormenta invernal. Es momento de mencionar esto, aunque no podemos verla reflejada en estos precisos momentos en este mapa satélite. En la segunda hora voy a estar dando más detalles en cuanto a esta décima tormenta invernal y ya podremos verla en el mapa, que está ubicada en la parte noroeste de México, favoreciendo las condiciones de caída de nieve y agua nieve para los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua y también parte de Durango se pronostica esta caída de nieve y agua nieve para este fin de semana gracias a la décima tormenta invernal. Nos espera un fin de semana bastante frío en toda la franja norte del territorio, norte, noroeste y noreste de México, temperaturas que van a descender bastante gracias a este frente frío número 41 de la temporada. También tenemos algunos canales de baja presión, uno por ejemplo que tenemos en la parte sureste del territorio que para el día de hoy estará afectando y provocando lluvias fuertes a muy fuertes que se extienden hasta la península de Yucatán, Oaxaca, Chiapas, Campeche también y como les mencionaba hasta la península de Yucatán, se extienden estas lluvias gracias a un canal de baja presión en interacción con la entrada de humedad que tenemos por Golfo de México y también por Mar Caribe. En cuanto al centro y al occidente de México, todavía tenemos unas cuestiones de lluvias en la parte de la mesa centro, hacia el occidente de México vemos esta corriente en chorro subtropical, se estarán presentando también algunos vientos, sin embargo se espera un ambiente más estable en esta parte del territorio nacional. Las próximas horas les vuelvo a comentar, frente frío número 41, abarcando la parte noreste y oriente de México, hay que extremar precauciones. Vamos ahora con las condiciones actuales aquí en nuestro puerto Jaibo para darles más detalles en cuanto a qué nos espera nosotros aquí en nuestra zona sur. Al momento tenemos 22 grados centígrados, humedad del 97%, punto de rocío 21 grados centígrados, la presión es de los mil 7 milibares, hoy con una máxima en los mil 16 milibares. Viento al momento es de componente sur-suroeste, con una velocidad en los 11 kilómetros por hora y la visibilidad es de los 16 kilómetros. Vamos con el pronóstico a 5 días para comentarles a detalle que nos esperen las próximas horas aquí en nuestra zona sur. Si va a salir de casa, extreme precauciones, antes de las 11 de la mañana de este viernes, hoy mismo entra el evento de norte a acompañarnos aquí en nuestra zona sur. O sea, viene entrando este nuevo sistema frontal número 41, poco antes de las 11 de la mañana ya empiezan los vientos por encima de los 30 kilómetros por hora. A partir de mediodía los vientos serán por encima de los 40 kilómetros por hora. 3 de la tarde, 2, 3 de la tarde empiezan los vientos entre los 40 y 50 kilómetros por hora. Ojo, los vientos serán fuertes, se está pronosticando evento de norte fuerte para todo el litoral de Tamaulipas, incluso en algunas entidades con vientos entre los 80 hasta los 100 kilómetros. Aquí en nuestra zona sur están pronosticados hasta el momento vientos entre los 40 hasta los 60 kilómetros por hora. Pero ojo, no se descartan las rachas de entre los 60 hasta los 70 kilómetros o 80 kilómetros por hora. Ojo con esta situación en cuanto a los vientos. Se espera, bueno, que haya mucho viento y pueda haber cortes de energía eléctrica para que carguen bien sus celulares si van a salir de casa. Extreme precauciones. Todo empieza ahorita antes de las 11 de la mañana. Y bueno, a partir de ese momento y hasta el día de mañana sábado vamos a continuar con evento de norte. La mínima para hoy es de 20 grados centígrados. La máxima en los 27 grados que estaremos alcanzando, sí, la máxima en los 27 grados centígrados. Y ya por la tarde noche empezará nuevamente a descender la temperatura a la entrada del frente frío número 41. Hoy con un cielo parcialmente nublado. Mañana sábado, domingo, lunes y martes vemos pronosticado lluvias entre un 40 hasta un 50% de probabilidad. Y es que viene una masa de aire ártico a reforzar este frente frío y viene, bueno, con unas pequeñas lluvias que estarían provocando esta sensación térmica bastante baja aquí en nuestra zona. Vemos las temperaturas entre domingo y lunes un tanto bajas. Mañana sábado, 17 la mínima, máxima en los 23 grados. Para el domingo la mínima será de 14, la máxima alcanzando los 18 grados centígrados. Lunes y martes con temperaturas mínimas oscilando entre los 3 y 16, máxima 19 y 25 grados centígrados. El día más frío será este domingo. No se descarta que la temperatura máxima para este domingo sea menor de lo que está marcado aquí en el pronóstico. Vemos 18 grados centígrados, puede que esa temperatura únicamente llegue hasta los 16 grados centígrados. Por supuesto, la sensación térmica será menor de lo que está marcado aquí en el pronóstico en esas temperaturas máximas y mínimas. A extremar precauciones. Nuevamente les menciono que vamos a tener evento de norte. Si ahorita ya no nos puede ver en la segunda parte del pronóstico del tiempo para salir de casa, bueno, yo le invito a que esté en contacto con nosotros a través de las redes sociales y los diferentes medios para seguirnos viendo. Yo los espero más adelante para darles más detalles meteorológicos. Pero si ya no puede salir, de una vez le aviso que más adelante, 11 de la mañana, empezamos con los eventos del efecto de norte. Entrada del frente frío número 41 aquí en nuestra zona sur de Tamaulipas. Hasta aquí la primer parte del pronóstico del tiempo. Ahora nos vamos con Quique Silva que nos tiene toda la información del mundo de los espectáculos. Gracias. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Zona 10, las noticias del puerto. Siendo las 8 de la mañana con 29 minutos, vamos con la información meteorológica en esta segunda parte. Vamos a platicar frente frío número 41. Ya lo mencionábamos por la parte norte-noreste y en las próximas horas al oriente de México. Este frente número 41 que viene acompañado por una masa de aire frío que está provocando evento de norte en el litoral de Tamaulipas, litoral de Veracruz. También vemos vientos fuertes en toda la parte norte y noreste de México que abarca desde Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. También para Durango, Zacatecas, San Luis Potosí. Vientos bastante fuertes, vientos arrachados. Se esperan al paso de este frente número 41. Y ya la tormenta invernal, la décima tormenta invernal en el noroeste de México provocando caída de nieve y agua nieve para Baja California, Sonora, Chihuahua. Lluvias también se esperan en el noroeste de México. Vemos esta décima tormenta invernal que está afectando en esta parte, interactuando al momento con esta corriente en chorro polar que favorece a las condiciones de vientos y lluvias para esta parte. Lluvias gélidas. Vemos estos estados de la República Mexicana encerrados con color amarillo en donde se esperan estas lluvias fuertes para el día de hoy. En cuanto a este frente número 41, se espera el descenso en las temperaturas, descenso marcado a su paso con vientos fuertes y no se descartan algunas lluvias también en lo que es el noreste de México. Al momento en el sureste de México vemos este canal de baja presión ubicado Veracruz, Oaxaca, Chiapas, también para Tabasco, Campeche, Quintana Roo y la península de Yucatán. Se esperan lluvias de fuertes a muy fuertes debido a este canal de baja presión que tenemos ubicado e interactuando con la entrada de humedad que tenemos por Golfo de México, Mar Caribe al momento, favoreciendo estas condiciones de vientos, de lluvias, perdón, fuertes para el sureste mexicano. Hacia el occidente de México únicamente vemos una corriente en chorro subtropical que favorece a las condiciones de viento. Sin embargo, un ambiente mayormente estable para el occidente de México, lo que es Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, todavía con altas temperaturas que se registran en este viernes, inicio de fin de semana. Sin embargo, para este fin de semana, en la mayor parte del territorio que abarca este frente número 41, favoreciendo las condiciones del descenso en las temperaturas a su paso. Es lo que nos muestra al momento el Servicio Meteorológico Nacional. Vamos ahora con las condiciones actuales en Tamaulipas, las temperaturas al momento y las mínimas para el día de hoy. Les digo las mínimas porque las máximas son las que estamos viendo hasta el momento, a excepción de Tampico, que todavía subiremos hasta los 24 o 26 grados centígrados. Pero Reynosa con 15 grados al momento, la mínima es entre los 13 a 14 grados. Para Matamoros, 19 al momento, la mínima 13 grados centígrados. Para Soto en la Marina y Ciudad Victoria, 19, 21 grados al momento. Hoy las mínimas para estos dos son de 11 grados centígrados. Ciudad Mante al momento con 21, mínima de 16 y para Nuevo Laredo, 12 grados centígrados. La mínima es de 9 grados. ¿Por qué les menciono las mínimas? Porque el día de hoy no irá en ascenso la temperatura, sino que al contrario, al paso de este sistema frontal, la temperatura va en descenso, lo cual estará provocando estas bajas temperaturas. Para este viernes ya, el día de mañana, sábado y domingo, se estarán registrando temperaturas mínimas para el norte de Tamaulipas, entre los 6, 8 grados centígrados, lo que es la mitad sur, entre los 10, 14 grados centígrados. Para el sur de Tamaulipas, ya lo vemos, entre los 13 hasta los 16 grados centígrados. Vamos a tener el descenso en las temperaturas. Al paso de este frente, número 41 de la temporada. Cabe destacar que vamos a tener todavía el evento de norte para mañana. El día de hoy ya empezó hacia la parte norte de Tamaulipas en las próximas horas, acompañándonos ya hacia el sur de Tamaulipas, con vientos, arrachados, vientos fuertes, evento de norte registrándose al momento en todo Tamaulipas. Vamos con el pronóstico a 5 días para comentarles a detalle esta situación en cuanto al nuevo frente frío número 41. Hoy la mínima es de 20, la máxima alcanzando los 27 grados centígrados. Condición de cielo parcialmente nublado por estas primeras horas de la mañana. Entre las 10, 11 de la mañana, recordemos que empieza el evento de norte. Hay que extremar precauciones después de mediodía y a partir de las 3 de la tarde. Ya se registran vientos por encima de los 40 y 50 kilómetros por hora. Vientos arrachados, no se descartan. También, bueno, unas ráfagas de viento entre los 60 hasta los 80 kilómetros por hora aquí en nuestra zona sur para este viernes. Mañana sábado continuamos con el evento de norte, pero ya un poco más ligero, entre los 30 y 40 kilómetros por hora. Mañana la mínima es de 17, máxima en los 23 grados centígrados. Hay un pronóstico de lluvias entre sábado y martes, entre un 40 y un 50 por ciento. Mañana sábado también viene una masa de aire ártico a reforzar el frente frío, lo cual está provocando un descenso mayor en las temperaturas para este domingo. Ya lo vemos, la mínima es de 14, la máxima alcanzando los 18 grados centígrados. Y ya les mencionaba que esta probabilidad de lluvia está aún más marcada para el domingo y la temperatura que está registrada hasta el momento en el domingo con 18 grados centígrados es posible que sea mucho menor de lo que está marcado en estos momentos. Es posible que la máxima para el domingo sea...